Bueno, uno de los pasajes de mamá que recordamos y que fue muy importante para ella, además de la militancia en los derechos humanos, en la PDH a partir de la avenida Neuquén, su militancia constante, consecuente, hubo un momento importantísimo que fue que ella queda sin trabajo y de repente tiene la necesidad de buscar trabajo y ante la familia nos enteramos que se iba a presentar en el Poder Judicial, a la cual creíamos todos que estaba re loca, que entre 400 personas no iba a poder y sin embargo cuando hace la presentación sale cuarta, con un puntaje casi ideal, a la cual no salíamos del asombro. Y bueno, en ese proceso de entrar en el Poder Judicial, de seguir militando, conoce amigas, conoce compañeras, conoce militantes y entre eso sabemos que te conoció. Primero queremos que te presentes, que digas quién sos. Bueno, mi nombre es Marina López de Origoni y soy trabajadora social y trabajo en el Poder Judicial hace muchos años y ahí la conocí a Gladys cuando ella recién entró, que entró en la defensoría, yo como trabajadora social estaba en lo que eran los juzgados de menores, en la calle Félix San Martín al 300. Ahí empezó ella a trabajar, pero además yo venía, veníamos haciendo, cursando una maestría en Derechos Humanos en la universidad y ahí había compartido espacios, charlas y hasta algún par de trabajos que tuvimos que hacer con Coco Mantilaro. Yo tampoco hacía mucho que estaba acá en Nauquén, yo llegué a Nauquén en el 93. Entonces, bueno, y Coco me dijo, va a entrar una amiga, ganó el concurso y entra una amiga y entró en la defensoría de niños, digamos. Así que sí, ahí la conocí a Gladys y bueno, es como que nos conocimos y como junto con conocernos en el trabajo hubo un cruce en la cuestión militante. Entonces, al poco tiempo me invitó ahora que lo habías nombrado a Gervasio a una reunión, ayer me estaba acordando, en el consultorio de Lino Guevara, ahí estaba Gervasio y Paola, que en ese momento era compañera de él, y se estaba formando hijos Alto Valle. Y Gladys propició, digamos, esos espacios y no me acuerdo por qué ellos me invitaron y estaba ahí. Así que sí, a partir de ahí tuvimos, yo nunca estuve en Zainuco como organización Zainuco porque básicamente al poco tiempo empecé como a activar con las madres, así que, pero era encontrarnos todas las veces en la calle y en todas las convocatorias que había, siempre estábamos juntas. Y en algún momento también nos convocamos a tomar un café y a charlar. Y a charlar. Sí. Un poco nos gustaría hablar de la época, del contexto político, ya que mi mamá también era internacionalista, como te definís vos, y de alguna manera el contexto político en el cual vivía la Argentina en el año 95, época de la salida de Carlos Menem, el gobierno de la Alianza, de repente ganar espacios en distintos lugares de la ciudad de Neuquén, como en el caso de la universidad que empieza a funcionar, un grupo de apoyo y colaboración con los organismos de derechos humanos. ¿Cómo vivías ese momento? Si nos podés describir ese momento histórico. Y bueno, porque yo también ubico que en el 93, cuando me vine a vivir acá en Neuquén, a los pocos meses, hubo una gran lucha de salud, de los trabajadores de salud, que tomaron la subsecretaría allá en la calle Foteringán. Y eso también como que hizo que nos fuéramos juntando y viendo más las caras. Yo venía llegando y entiendo que Gladys también estaba como conociendo gente. Y bueno, ¿y esto qué pasa? Yo la verdad que conozco mucha gente que a veces hago chiste porque digo, nos vemos en la calle, básicamente, nunca en un taller de costura. Todo bien con la costura, pero es donde nos vemos, donde nos conocemos. Y bueno, Neuquén siempre ha sido particularmente combativo en el 97, cuando fue la huelga grande docente, la represión en el puente. Me acuerdo haber estado afuera de la casa de gobierno, haciendo como una vigilia a las 2, 3 de la tarde, en abril, cuando mataron a Teresa. Bueno, esto, nos juntaban estas cosas. Y después, actividades concretas, digamos. Ella en aquel momento estaba en la PDH y yo estaba en el... estaba siendo parte de la comisión directiva del Colegio Profesional de Trabajo Social. Y de alguna manera teníamos esa impronta, digamos, en el colegio. Entonces, este... Bueno, nos cruzábamos en todo esto. Esos fueron fines de los 90 y bueno, después ya vino el año 2000 y el 2001 con lo que fue Sanón. Me parece que ahí era donde nos cruzábamos todo el tiempo. Sí. Bueno, yo por ahí voy a cuestiones no tan macro y un poquito más micro y más desde la subjetividad. ¿Cómo la recordás a Gladys como compañera de trabajo? ¿Cómo la recordás como militante? ¿Hay alguna anécdota que nos quieras contar que...? No, anécdota, sí, ahora no me acuerdo, pero la recuerdo con buen humor, con cruzarnos en los pasillos y criticar a los jueces. Era nuestra tarea preferida. Esto, de esa gente con la que una siente que compartís la ideología y que estás en un lugar no muy ameno en muchos momentos, más allá de que uno entabla relaciones afectivas y de buena onda en los lugares de trabajo, es un lugar particularmente hostil, es cero democrático, digamos. Entonces, por ahí era cruzarnos, sobre todo la tengo muy presente cuando después de la calle Feliz San Martín, pasamos, bueno, cuando se forman los juzgados de familia, año 2000, pasamos al verde 52. Así que ahí, que ahora está solo el tribunal ahí, ahí nos cruzábamos más seguido todavía porque estábamos así, dos oficinas más allá y podíamos hablar. Bueno, ella ahí estuvo bastante tiempo de licencia porque se fue a Buenos Aires. Ah, y tengo una anécdota. En el, a ver, 2007. Claro, ella estaba en Buenos Aires en ese momento y yo fui con una amiga, hicimos un viaje a Buenos Aires, como nos tomamos licencia, nos fuimos tipo 10 días y era un viaje de esparcimiento y militancia porque fuimos a ver el recital de Serrat Sabina, a la cancha de boca, y coincidimos en estar ahí el 19 y 20 de diciembre. Y fueron de acá, fueron ceramistas, fue bastante gente y entonces, bueno, con mi amiga obviamente fuimos a la convocatoria que salía desde el congreso y de ahí marchábamos a Plaza de Mayo y estábamos, por supuesto, ahí con la bandera de los ceramistas, la bandera marrón gigante y apareció Gladys y Mabel Bellucci, una amiga también militante feminista, y fue re lindo encontrarnos y me dice, yo sabía que acá te tenía que encontrar, por esto que siempre joró y nos hacíamos chistes de que en la calle era que nos juntaba. Así que estuvo muy lindo eso y creo que ahí, debo tener alguna foto por ahí, con ella, que no está muy clara la foto, pero con ella y con Mabel Bellucci ahí hablando y charlando en la marcha. Qué linda. Bueno, me estabas comentando hace un ratito que ya conocés el nombre que decidimos ponerle a este documental que se llama La Gladys, Calle de Libertad. Y te escucho de esto de nos volvemos a encontrar en la calle y quería preguntarte qué pensás, a qué te hace, nada, a qué te refiere este título, si te gusta, si no te gusta. Sí, me gusta, me encanta, me parece que la define, este, porque, bueno, porque ella le ponía el costado político, este, eso yo tenía gran admiración con ella, ¿no? Porque le ponía el costado político a todo lo que hacía y para mí eso es fundamental. Se puede llorar, ¿no? No, claro, me parece que son de esas personas tan valiosas que han aportado, no como mártir, ¿no? Así que bueno, que dejaron la vida en la lucha, no desde ahí, sino desde esto de la alegría de decir yo tengo esta convicción y voy hasta el final por esto. En el medio tenía sus rabietas, me acuerdo, en una conferencia de presa que se reenojó, este, pero bueno, pero, pero, digamos, pero esto, porque es gente de mucho carácter, yo que estoy cerca y al lado y acompañando a las madres, o sea, son mujeres, porque además esto, son mujeres que dejan, este, que dejan todo en las convicciones y que eso no las hace menos tiernas o que no pueden hacer un budín rico o algo que a mí me encanta, rescatar eso también porque lo que conoce la gente que no las conoce, digamos, es como la parte militante, aguerrida, peleadora, este, más en una época donde ahora, digamos, por suerte y por suerte no, y gracias a la lucha de las mujeres, esto se ha ido corriendo, la imagen de la mujer sumisa, este, callado o en su casa y las que salíamos a la calle era como una cosa, o sea, menos femenino, digamos, eso por suerte se ha ido cambiando con lucha, pero en aquel momento, este, entonces el rescatar ese otro costado de la ternudra, del cariño, de los afectos y, y bueno, y también me acuerdo de ella, bueno, ya estaba, estaba enferma, estaba internada y, y le habían traído un celular para que se pudieran comunicar con ella, ¿no?, un celular nuevo y me dice, y esta porquería que no tiene, no tengo cargador, entonces me acuerdo que yo me fui ahí a dos cuadras a comprarle el cargador y sentí que sí, algo que le hacía bien, este, que, que, que estaba bueno, digamos, porque me parece que eso, digamos, que, que la cuestión de, de la ternura y del afecto no hay que perderla en, en ningún momento y eso, y Gladys tenía eso, y conmigo éramos así, ¿no?, de abrazarnos y, y de querernos más allá de que por ahí compartíamos algunos espacios, otros no tanto, este, y alguna que otra discusión tuvimos, pero, pero siempre desde mucho afecto, sí. Bueno, la última pregunta, 2019, 2020, 2018, todo este momento, las luchas han, han ido creciendo algunas, otras se han ido cambiando, siempre es el mismo enemigo, siempre son los trabajadores los que están luchando, ¿dónde la verías ahora?, ¿en qué lucha la verías? Bueno, la veo en las marchas del Ni Una Menos, por supuesto, la veo en las marchas, en la marea verde, pidiendo por el aborto, este, legal y seguro, y bueno, eso, la veo compartiendo todos los espacios y en los lugares de, de lucha que estamos, los 24 de marzo, este, los 10 de diciembre, en la marcha de la resistencia, y en todas aquellas, este, convocatorias donde lo que se plantea y se grita es, este, por la injusticia, ella estaría, digamos, bueno, en los juicios, tenemos fotos ahí juntas en los espacios de los juicios, que con los límites que tienen, pero que consideramos que sirven y que estar ahí, que poder gritarles en la cara, aunque sea, digamos, porque después en general se van a sus casas, poder gritarle asesino, está bueno, y sí, claro, la veo ahí, sí. Bien, muchas gracias. Bueno. Siempre me acuerdo de vos en la clínica. Ah, sí, que ahí nos veíamos, sí. Sí, yo te veía en las marchas, más que nada, pero después te empecé. No lo dije, pero es un honor que me convocaran realmente, porque es así como, bueno, eso, sentir, digamos, de tenerla presente, de traerla al ruedo, sí, qué bueno, qué bueno. Qué lindo que las personas que convocamos, la mayoría nos ha dicho eso. Tira eso, claro. Pablo Crauleca ahora, viste, de que no pudo venir, estaba como re, me decía, es un bajón que tenga que viajar.